¿Cómo editar el nombre del teléfono en un Samsung Galaxy A10? Si quieres editar el nombre de tu teléfono es muy sencillo. Lo que tienes que hacer primero es entrar en la pantalla donde tienes todas las aplicaciones y cuando estés aquí tienes que entrar en ajustes. Una vez que estés dentro de ajustes, bueno, te agradecería que me deshaces un me gusta si el vídeo te sirve. Ahora tienes que bajar abajo del todo, donde pone acerca del teléfono. Una vez que estés aquí, este es el nombre del teléfono, le daríamos a editar. Y ahora aquí para editar el nombre simplemente lo borramos, escribimos el nombre que queráis. Por ejemplo, si quieres poner tu nombre, voy a poner un ejemplo. Aquí lo tengo. Y le daríamos a hecho. Y como puedes ver ya hemos editado el nombre de tu teléfono en un Galaxy A10. Hasta la próxima.